Planeaba entregarte mi corazón, mi sueño, mi alma, mi ilusión Ahora todo lo destruyes con un adiós, quedé con todo guardado Con millones de besos, miles de te quiero, cientos de te amo y un corazón sincero Con millones de besos, miles de te quiero, cientos de te amo y un corazón sincero ¿Cómo hago pa' olvidarme de ti? Si todo me recuerda a tu cuerpo Si mi alma todavía huele a ti, a ti, a ti ¿Cómo hago pa' olvidarme de ti? Si todo me recuerda a tu cuerpo Si mi alma todavía huele a ti, a ti, a ti Yo nunca soñaba con tenerte a mi lado, los dos juntos, los enamorados Dedicarte a mis canciones bonitas, darte el amor que tú necesitas Ser el dueño de tu corazón, de tu sonrisa yo sé la razón Pero no se pudo, no, pues el sueño se quedó No te das cuenta, que va a ser tarde cuando te des la vuelta No voy a estar pa' cuando tú te arrepientas Cuando te paguen con la misma moneda y el alma te duela No te das cuenta, que va a ser tarde cuando te des la vuelta No voy a estar pa' cuando tú te arrepientas Cuando te paguen con la misma moneda y el alma te duela Con millones de besos, miles de te quiero Cientos de te amo y un corazón sincero Con millones de besos, miles de te quiero Cientos de te amo y un corazón sincero ¿Cómo hago pa' olvidarme de ti? Si todo me recuerda a tu cuerpo Si mi alma todavía huele a ti, a ti, a ti ¿Cómo hago pa' olvidarme de ti? Si todo me recuerda a tu cuerpo Si mi alma todavía huele a ti, a ti, a ti Alexander DJ En el micrófono ADJ Studio Mosti, aún no te has dado cuenta, ¿cierto? Ya va a llegar tu momento Con millones de besos, miles de te quiero Cientos de te amo y un corazón sincero Con millones de besos, miles de te quiero Cientos de te amo y un corazón sincero No te das cuenta Que va a ser tarde cuando te den la vuelta No voy a estar pa' cuando tú te arrepientas Cuando te paguen con la misma moneda Y el alma te duela Cuando te duela el alma